Amigos, acaba de comenzar la final de la Europa League con dos equipos que, con mucho condimento relacionado a mi canal, muchos argentinos y sudamericanos. Ocampo vaniga de un lado, brasileros, y al otro lado un equipo que, la verdad, tiene una delantera que enciende. Por demás, la fiebre del hype con Lukaku, un jugador que yo siempre quise en el Chelsea, que nunca pudo perdurar. Lautaro Martínez, Alexis Sánchez, Godín, ahí como lo ven, y muchos otros sudamericanos. Reguilón, Reguilón, a vos, te jugué en clubes pro, con el culo abuelo y, adentro, si, te la mandé adentro, a estos, no, a estos no les gane a ninguno. Así que amigos, quiero que me digan, pero lo primero que quiero decirles es que les den like, se suscriban, me ayuda mucho a seguir creciendo, se viene temporada de FIFA 21 a la vuelta de la esquina. Like, suscripción, activar la campana de notificaciones. Recuerden que la mejor aplicación de fútbol es OneFootball. El link para poder descargar la aplicación la tienen en la primera línea también. Ocampo, pedazo de crack. Ay, 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 ay. Atención a esta, eh. Mirá, 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 mirá lo que corre Troncacu. Mirá lo que corre Troncacu. Mirá lo que corre Troncacu. Penal. Penal. Penal a Troncacu. Penalazo a Troncacu. Diego Carlos al topete, boludo. Tomatela, Diego Carlos. Petardo. Petarduzzi. Qué avión Lukaku. Qué avión Troncacu. Mirá, agarró la pelota, eh. No se la saca nadie. Te acercás y te mete un pistolazo en la cara, te mete. Mirá Troncacu. Penalazo. ¿Ya es Fawaii? Bien, Troncacu. Dice, yo me tiro en el área. Es penal. Es penal. Es penal. Troncacu. No miro el arco, no me gusta eso. Bien pateado. Y gol del Inter. Cuatro minutos. ¿Sabes lo que es salir? ¿Sabes lo que es salir de joda con Troncacu? Escuchá, entras al Cheboli. Entra tu Troncacu adentro. Ya empiezan a, ¿entendés? Se simplifica todo. Muy bien pateado. Muy bien. Muy bien pateado. Muy bien pateado. Ocho minutos. Ya tenemos el primer gol. Atención. ¿Sí? Dos equipos muy verticales. Dos equipos que presionan alto. Dos equipos que obligan. Y quedan expuestos a cualquier contra. Tengamos en cuenta que de un lado está Varela. Está Lukaku. Está Lautaro. Y de otro lado está Ocampo. Ocampo que la ha roto toda en esta Europa League. No tengo favorito en esta Europa League. Me da exactamente lo mismo que dan uno o el otro. Pero creo, pero creo, pero creo, pero creo, pero creo que va a haber más, más de tres goles. Cuatro goles mínimo habrá. Mirá el Sevilla, boludo. Mirá el Sevilla con la cantidad de gente que va ahí arriba, hermano. Lo clavó. ¡Lo clavó! ¡Te lo dije! Yo dije cuatro goles, eh. Yo dije cuatro goles. Dije cuatro goles. Se van a matar. Hoy se matan. Once minutos uno a uno. El Palermo holandés. Casi con cuatro delanteros está. O sea, con cuatro jugadores, cinco jugadores casi dentro del área. Muy mal Godín ahí, eh. Muy mal Godín ahí, eh. Y casi, eh. Muy mal Godín. Muy flojo ahí, Godín. Boludo. Cada centro del Sevilla. Mirá, 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 mirá. El Toro se mbappé, boludo. ¡Qué bien que la habías hecho, Torito! Ustedes en los comentarios. Nómbrenme tres o cuatro camisetas de Europa o de América que les parezcan de las más lindas. A mí la del Inter es una de las más lindas. Esta titular, de verdad lo digo. Y vino el centro. Otra vez. De Jong. Es el Martín Palermo. Criado. Es el Martín Palermo. Criado a Flores, Brownies y Zona Roja Legal. Estos goles solamente los mete él. De Jong me hace acordar a Martín Palermo, hermano. Solamente él te metió estos goles. O sea, cerró los ojos a... Ustedes lo vieron. Cerró los ojos. No estaba viendo. Y la clavó junto al palo. ¡Qué pedazo de gol! La jugada parada del Sevilla es increíble, hermano. ¡Ah, no! ¡Qué partido que tenemos, papá! ¡Qué partido que tenemos, papu! ¡Se están matando! Dije cuatro goles. ¡Me chaqué que corto! Porque uno va a ganar. ¿Se entiende? Otra de Diego Carlos, ¿eh? ¡Otra de Diego Carlos, eh! Y Godín. Godín que de partido flojito estaba, ¿eh? Estaba flojito Godín. Si Godín hubiese... Le quiero hablar a todos los uruguayos. A todos los uruguayos le quiero hablar. Si Godín hubiese sido argentino, tendríamos 6-7 mundiales ya. 6-7 mundiales. ¡Atención acá! Porque el Sevilla, cuando te tira un centro... ¡Boludo! Quiero ser hincha de un equipo tan efectivo como el Sevilla con los centros. Está el Sevilla. Está. Está ahí. Está ahí. Lo siento. Lo siento como más cerquita. Olfato. Variante. Contraataque. Cuando tiene la pelota acecha con el tema centros. Y De Jong es un killer dentro del área. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Por ahora, cero el autor. Esto de verdad es algo que yo no voy a entender. En mi puta vida, ¿cómo Ericksen es suplente en el Inter? No lo entiendo. No lo entiendo. No puede ser. Salvo quizás el Independiente con el Perrito Romero, ¿entendés? Y el Tuco Hernández, ¿entendés? Muy bueno. Pero después sin ningún otro equipo. No lo entiendo. ¡Ojo! ¡No, no, 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 no. Lo que erró Lukaku, sí, erró. Lo que atajó ese chabón. Si el Sevilla sale campeón media copa del arquero, ¿eh? Entre los últimos dos partidos. Impresionante. Tema Ocampo. En el último partido el técnico lo sacó cuando el partido estaba igualado. ¿Sí? Yo creo que si Ocampo no está jugando... Mirá, 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 están pidiendo el cambio. Están pidiendo el cambio. Yo creo que Ocampo está vendado porque está jugando desgarrado como mínimo, ¿eh? Otra vez el mismo cambio. Munir por Ocampo. Ocampo debe estar jugando mínimo con una lesión muscular, aparentemente, porque... Porque está vendado. Ahí lo ves que está vendado como para que le moleste lo menos posible. Qué gran actuación de Ocampo en esta Copa. Qué gran actuación de Ocampo a lo largo de toda la temporada. Me hace acordar al gol de Di María, la asistencia de Di María en el PSG a Marquinhos esto. ¡Uy! No, te lo tenés que camisetear porque ahora, ahora, ahora está De Jong que se le ha llevado... ¡Apaba en la boca! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa camiseteada, querido, querido, querido Gagliardini. Querido Gagliardini. No vas a hacer cosa que te arrepientas toda tu vida de esta camiseteada que pegaste. ¡Gol! Se vendrá al centro. ¡Atención! La chance para el Sevilla. Partido del envío. El golpe de cabeza defensivo. ¡Gol! ¡Ajo! ¡Gol! Yo lo hateé, yo lo hateé, yo lo hateé, yo lo hateé. Yo lo hateé, yo lo hateé. ¡Pedazo de gol, boludo! ¡Gagliardini, te lo dije! Vas a mamar duro si esto termina así. No, boludo, qué pedazo de gol, por favor. Mirá. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lukaku! ¡En serio! ¡Sí, Lukaku se iba al choto! ¡Se iba al choto! ¡Se iba al choto, Lukaku! ¡Ay, Lukaku! ¡Ay, la que te mandaste, Lukaku! Cada vez que sale este loco, el equipo logra meter un gol. ¡Habrá que ver si mantiene esta diferencia! ¡Por ahora el Sevilla es campeón! ¡Uh! ¡La que sacó el cabeza al Cides! ¡Qué partidito, papucho, que tuviste, eh! Lo caliente que debes estar siendo un jugador sabiendo que se te está escapando en el 1 los últimos minutos. Papito, qué partido, Lukaku, eh. Qué partido, papi. Qué partido, qué partido, la verdad. Con altas y bajas, qué partido, Lukaku. Lo del Sevilla en la Europa League. Lo del Sevilla en la Europa League es una puta locura, hermano. ¿Sevilla campeón? Dejen de enfocar a Lukaku, por favor. No se lo va a olvidar más lo de hoy. ¡Sevilla campeón otra vez! ¡De la Europa League! ¡Everga Larga es campeón! ¡Ocampo es campeón! Este, lo voy a traer a Lukaku y a mí me da mucha lástima un jugador que yo quiero mucho. ¿Quién es este? ¡Ocampo! ¡Sevilla nuevamente campeón de la Europa League! Amigos, realmente felicito a los hinchas del Sevilla, que sé que tengo mucha gente de España. Lo de ustedes es mística absoluta, los felicito de corazón. Es muy lindo cerrar este año, que va a ser inolvidable para todos con un título. Otra vez clasificados para jugar la Supercopa de Europa. Veremos quién es el campeón de la Champions League. Nos vemos el próximo domingo con la reacción. Amigos, like, suscribirse. Felicitaciones a los campeones. Lautaro Martínez ha jugado un partido más, más, más que olvidable.